¿Qué pasa si la violencia persiste en Medellín? Yo creo que la violencia persiste en Medellín, y digámoslo en el que llaman el Medellín metropolitano, primero porque mientras exista nómina paralela, mientras exista connivencia de un sector de la institucionalidad y su nómina paralela con mafias y paramilitares, ese contubernio que se ha construido ahí, pues obviamente la violencia va a continuar, pero violencia es una, criminalidad es otra, y las dos van de la mano. Por ejemplo, ahora que se habla de reducción de violencia, la criminalidad está en mucho más aumento. Ciudades como Medellín miden sus asuntos de seguridad y convivencia en la medida que bajan la libra de homicidio, pero ojo, son muchas más cosas. Bueno, nosotros nos atrevemos a decir que hay un pacto del fusil, que es lo que pactaron los mal llamados surabeños, autodefensas gallitanistas de Colombia, con la oficina del Valle de Aburrá, que va más allá de la oficina de Envigado, y un sector de los rastrojos que hacen presencia en el Valle de Aburrá. Ese pacto consiste en no tocarse entre ellos, en fortalecer sus relaciones, fortalecer la alianza, en entrega de territorios de acuerdo a sus necesidades y a su estrategia militar, estrategia económica y demás, no asesinar sus familiares y todo tipo de cosas. Ese pacto del fusil generó la tregua criminal. Ese pacto inicia el 13-14 de julio, en lo que se denominó el pacto del Valle de Aburrá, nosotros lo llamamos el pacto del fusil, lo ratifican en Santa Fe de Antioquia, pero le dieron el nombre del pacto de San Jerónimo. No significa que la criminalidad se haya retirado, la criminalidad cada día más se fortalece. Solo en Medellín controla más del 70% de su territorio. 350 bandas en la ciudad, solo en Medellín, sin contar el resto del Valle de Aburrá. Esas 350 bandas las pueden componer unos 13.000 hombres en armas, donde el 40 o 50% de ellos son menores de 18 años. Estas 350 bandas son de estructuras nacionales, pertenecen a la oficina del Valle de Aburrá, pertenecen a los urabeños y pertenecen a los rastrobos, en el caso de Medellín. Ninguna es independiente. Nosotros hemos invitado, primero, a la institucionalidad. Si no se depura la institucionalidad, si no acaba con la nómina paralela, que para algunos puede estar en el 15%, para otros en el 20%, para nosotros puede estar entre el 30% o el 40%, que significa gente pagada por la mafia, funcionarios públicos de todos los niveles, pagados por la mafia y el paramilitarismo, pues obviamente el crimen no va a acabar.